¿Qué tal amigos? Yo soy el Padre Mago Toño Y yo soy Quique, el seminarista más guapo Estamos en las consignas de Quique Esta es la segunda, quédate con nosotros Bien, Quique, ¿cuál es la segunda consigna? La segunda consigna es... Fíjate, fíjate, va con ritmo No me quejaré ni de nada ni de nadie Ándale, hasta con ritmo de rap Otra vez, otra vez Apréndetela de memoria No me quejaré ni de nada ni de nadie ¿Y en qué consiste esta segunda consigna De no quejarse ni de nada ni de nadie? Pues así, que no seas quejumbroso y ya Ah, bueno, ya acabamos, ya vámonos Lo dices así de rápido Vamos a hacer una prueba No me quejaré ni de nada ni de nadie La vez pasada aprendimos la obediencia pronta y alegre Ajá Imagínate que otra vez ahora te habla tu mamá Ah, tú no tienes voz de mamá No, 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 yo no voy a ser tu mamá Pero tu mamá te dice Quique, córrele, ven a comer Ah, sí, ya voy rápido, contento, contento Ajá, esa lección ya la aprendiste muy bien Entonces, te sientas en la mesa No, me siento en la silla Te sientas pues en la silla porque vas a comer Ajá, qué chido Yo tenía hambre Entonces tu mamá te sirve un plato de verduras ¡Guácala! ¿Cómo que guácala? No me gustan O sea, pero la consigna dice No me quejaré de nada ni de nadie Sí, pero de las verduras no se lo merecen Guácala y sí me quejo No, 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 no me quejaré de nada ni de nadie Significa también que todo lo que te dan tus papás Lo debes de saber agradecer Ah, pues no me gustan Bueno, aunque no nos gustan Hay cosas que no nos gustan Pero nos van a hacer mucho bien No solamente en el área de la comida También otras indicaciones que nos dan nuestros papás Ah Bueno, pero también dice No me quejaré de nada ni de nadie Ah, ¿y eso cómo es? Imagínate Yo creo que en la escuela tú te la llevas muy bien Con todos tus amigos Ajá Menos con Pancho Ay Bueno, imagínate Que tú estás jugando Y Pancho se acerca y dice Yo quiero jugar No, tú no Porque estás bien feo No, no, no Eso es de no quejarme de nada Ni de nadie me implica eso Es que es muy peleonero Bueno, aunque sea peleonero Lo tienes que invitar a jugar también No, porque no nos gusta cómo juega La consigna A ver, otra vez al ritmo de rap No me quejaré Ni de nada ni de nadie Tenemos que aceptar a todas las personas como son Por su personalidad Por su aspecto físico Así como yo Porque estoy bien guapo Bueno, bueno Eso ya Vamos a ver en los comentarios Que nos dejen Qué les parece tu guapura Uh, todos van a opinar Que sí estoy bien guapo No, no, no Bueno, en esta segunda edición De las consignas de Quique También nos gustaría que nos dejes en los comentarios Cómo las has aplicado en tu vida Esa forma concreta Cómo tú has descubierto Que lo puedes vivir Ah, eso está chido Déjenlo aquí abajo en los comentarios Muy bien Quique Llegó el momento de que ya te despidas De este video No, se está poniendo chido el cotorreón No, no, no Cual chido cotorreón Ni que nada Esto fue la segunda consigna Pero antes de que te despidas ¿Qué te parece si les recuerdas las redes sociales? Ah, sí Para que vayan volando, volando, volando Todas las redes ¿Cómo que volando? Eso no se puede Sí, mira, yo sí puedo Concentrancia Uh, no, no, no No, no Qué volar ni que nada A ver ya Diles las redes sociales Tú, tú díselas A ver En el Twitter Arroba Padre Mago En el Facebook Padre Mago Toño Y en el YouTube Padre Mago Toño Ah, mira, qué fácil Así las pueden buscar Ahora sí ya Despídete Y véanos en el siguiente capítulo Déjenos sus comentarios Cómo están viviendo estas consignas Y todo lo demás Ahora sí, diles adiós Hasta la vista, babies Ya me voy Bye, bye, bye